¡Aplausos! Vamos a estimular el contexto de la producción de huevos frescos, también a través de la reducción en costos con el día renovable, como dije, esto es una oportunidad, ya tenemos 40 proyectos agrícolas corriendo, queremos que más agroempresarias y agroempresarios se beneficien de todo lo que estamos haciendo en el día renovable y vamos a promover proyectos empresarios, agricultura, agricultura e hidropólicos, al igual que el desarrollo de la industria agrícola a través de los lucas. Gracias por ver el video.